tocino rosadito y salchicha rosadito vamos a agarrar unas tiritas y vamos a envolver todas estas salchichas vamos a hacer unos logos hermosillenses en este sartén vamos a poner todas las salchichas así bien todas todas ahí se nos van a freír y en este vamos a poner tocino rosadito ese es el 24 kilates de oro para nosotros tenemos 10 panes miren 10 panecitos y acá del pénjamo del rancho nomás lo van a hacer por aquí así sin miedo que te quedes nomás para meter la salchicha vieron ya medio dorado el tocinito el troncho le vamos a echar una cebolla blanca aquí nos gusta toda la cebolla que se vaya guisando ahí mismo también miren cómo va quedando esa belleza vengásela mi amor un poquito de la perique no son de hermosillo no empiecen a juzgarme ni de oregón ni nada dije hermosillo por una de la perique ahí donde estaban las salchichas vamos a echar cinco chiles caribe güeritos que se van dorando también ya doradito la cebolla y el tocino le vamos a quitar todo el exceso de grasa y lo vamos a pasar aquí un ladito mira donde tenemos los chilitos y los salchichas para que se mantenga calientito ahí y vamos a echar un poco de chorizo a dorar también ahí metemos los panes a una bolsa por 30 segundos al horno microondas van en una vaporera pero son 10 panes los que vamos a hacer nomás bajamos el pan calientito le vamos a montar mayonesa para adentro y adentro mismo le voy a echar yo acá tiene vámonos porque está muy espeso y ahí mismo le vamos a meter una salchicha doradita no así sin miedo mira y le vamos a poner chorizo chorizo poquito así nomás le vamos a poner tocino con cebolla doradito bien cuajadito bien cuajadito le vamos a echar poquito tomate con cebolla a mí no me gustan con mucho ya saben unas líneas de mostaza y unas de cápsula así se los come periquito un chilito caribe por un lado es un todito a la periquito y así si mucho para que hoy en día le me gustan una vastedad a mí me gustan así qué cosa tan bella qué cosa tan bella